Hola mi gente hermosa, ya no es bonita, porque esa frase es de tu vida. Hola mi gente bonita. Muy buenos días. Aquí, aquí lucrando con Tito, Dí. Lucrando con Tito y con mi hermana, mi hermana. Aquí nuevo día, nuevo video, feliz y bendecido día, domingo, hoy es dominguito, de plaza. Deja que nos la den volar la galla, el perdido. Y el Tito, pues ya no se ha lavado la galla, así ya está cocinando. Así me levanto yo, temprano. ¿Cómo se lo hace las manos? Está haciendo ok. Con las manos, ¿no? Te lo hace las manos. ¿Fue a la tienda? Sí. Sí, porque agarró dinero y fue a la tienda. Me llamó a la tienda. Mi hermana está haciendo una avena con qué hermana? Con guayaba. Con guayaba. Mi hermana está haciendo una avena con fruta, ella siempre desayuna muy ligerito. Ayer andábamos buscando allá en Ciudad Altamirano, hermana, un lugar de desayunos, pues, de algo ligero. No, hombre, puro taco de chivo y albóndigas y lotas en salsa de roja. No, hombre. Y yo nada más me comí un toquere de elote, pues, de esos con quesito arriba. Eso fue. Pero Tito sí que se empacó tres. Dos. ¿Qué digas? Dos albóndigas. Ajá. Tres con quesito. Yo pensé que me iban a ser tres, no me encodan, no me pusieron dos. Y la cobraron como si fueran tres. Sí. Los cinco, a mí se me hizo caro, ochenta pesos por dos bolitas de albóndiga. Cala, jodida, sí. Sí, es cierto. Este. Y yo nada más un toquere, porque yo también en la mañana se me hace muy, muy difícil comer algo ya con grasa y algo ya pesado. Y dice la señora, no, mi hija, dice, aquí en Ciudad Altamirano no hay, que yo sepa, dice, una... ¿Dónde desayunar? Un lugar de desayunos como fruta, huevitos, tocino, cositas así, ¿verdad? Yogurt, no, puro lo, lo, a las siete de la mañana ya están con chivos muertos ahí vendiendo tacos. ¿Y lo que incluyen gorda? ¿Cómo? Ay, Tito, qué rico. Ok. Es que está muy chiquita la cazuela, ¿verdad? Dice Tito que le digo que está muy chiquita la cazuela, el Tito no tiene comal de teflón. No, pero tiene que ser un sartén grande. Sí, un sartén grande. Me dice el Tito, el que es perico, ni quieras, verde, o sea que él sale, le sale todo bien. No, hermano. Y donde quiera cocino. La guayaba es rosita, ¿verdad? El color de la guayaba. No, la guayaba. Sí, pues no es normal, no. Pero por dentro está rosa. Por dentro está rosa. Las guayabas moradas, que dice Olga, que a ella le encanta. Pues ya salió el primer joque, higuita, higuita. ¡Guayaba! Allá está arriba. Aquí es un color grito. Aquí es puro grito, sí. Así no le comía a las mujeres, ¿ustedes creen? Ay, Tito, ninguno te puso. ¿Verdad que sí, cuñada? Sí. ¿Verdad que está de acuerdo conmigo? Que ustedes son las que tienen que levantarse y hacerme desayunar a mí. Y es aquí y al revés. Se cambiaron las cosas. Yo a mí me ponen el sartén, pero para que yo cocine. Ey, mi hermana Petra es la más trabajadora de todas las hijas y mi hermana es Tela. Yo quisiera que fueran así todas. Tela también. Tela es una mujer, no hombre, sale cinco de mí. No, yo, o sea, yo no, nada que ver. Higuita, pues un poquito. Tienes todas, son tú, nada que ver con ellas. No, pues sí, lo reconozco. Ellas son unas excelentes mujeres. Mira, mira, mira. Esposas, madres. Qué panquecito tan chulo. Ay, sí, chulo. ¿Cuál puede ser tan chulo? Lo de mi esposo. Tú cuando vas a prestar más, les dejas alta propina en las meseras y a mí no me hagan de un doble. Yo también le pongo el vaso. Todo, ¿verdad, hermana? Ay, pues ahorita. Con licuado, primero. No, sí, esposas como tú, hermana, y mi hermana, Tela. Perfectoso. Que hasta los calzoncillos las planchan a los caballeros, creo. Yo no, yo no me planchan los míos, hombre. Estoy hablando de mis hermanas. No, tú ya estás hablando de mí. ¿Quién te planchó ahorita? Ahorita, una camisa más planchada. Siempre. ¿Ayer cómo me fui? Arrugado, pero porque la plancha estaba encerrada arriba. Lo obligué. Nos fuimos bien temprano y la plancha estaba en tu cuarto, hermana. Le digo, no, no vamos a... ¿Sabes qué dices a la mañana? Mire. Qué chula, yo estoy despierta. No, a la mañana. Como él, como peja cuando costó en la cama. Como estaba la camisa en la arrugada. Un ejemplo, amigos. Porque le echaba agüita poquita y que le subo la mecha así con la cuchara caliente. ¿Cómo ustedes pueden pasar? Y cómo calentaba la... Con la cuchara caliente así. Así se planchó, amigos. Y le pasaba así para que se quitaran las arrugas. Así me la quité poquita. Y yo no le planché por la parte de atrás con la cuchara. Y yo le digo, esto está en la cuchara, ya con la cuchara. Con esto me planché, ponme emergencia por si ya se la sabe. Pero cae bien planchadita, ¿verdad? Sí, ya planchadita. No, ahorita pues ya saqué la plancha, ya me planché yo y le planché al marido también. Ay, Tito, o sea, da grandezas, dice él. Que me tocó buen marido, que no es huevón, dice. ¿Qué es eso? Mira, chulo. También reconoce... ¿Todo tiene calor? Sí. ¿Todo tiene calor? ¿Todo tiene algo especial que todavía? Oye, oye. Reconoce que cuando trabajas te trato bien. O sea, ahorita porque ahora no tiene un trabajo que tenga... Eh, hacer bien, ese es trabajo también. No, no, no. Y además no me la paso de bobola, ¿qué pasa haciendole cositas a mi cuñada de la casa y todo? Bien, sí, mi lecho, ya que estás... ¡Oye, oye! ¿Ya que estás diciendo que me atiendes? Es café o no, está. Espera, espera, apóstame, no, no, no. Cuando él trabaja, mis chulas, siempre que se levantaba de dormir, porque como saben, trabajaba de noche. Y yo antes casi nunca me miraban para acá en esos tiempos. ¿Ya hubo trabajado tarde? Por semanas y semanas. Pues cuando vimos este problema sí me vine, porque era mejor apartarnos un tiempo. Pero yo siempre, siempre... ¿Qué es esto que no? No sirvo para nada. Le cocinaba yo. Porque no me gustaba que se levantara de dormir y que no hubiera comida. Siempre yo tenía su comidita ahí, ya nomás me calentaba, y ya comía y se iba a descansar a más. Pero ahorita ya... ¿Qué dice aquí? ¿Cómo me dio bonito? Él dice que... Le subí para calentar la cuchara. Él dice que siempre me está haciendo y no siempre. También rico es, miren, ok, pero grandísimo. Todo a su tamaño. ¡Ea! Que no le digas así, porque tal, así que le haces bullying a mi hermana. No le hago bullying, así. Toda la vida le dice así. Él siempre le ha dicho negra, Guita. O sea, pero de cariño, así como... Pues como a mí me dicen flaca. Decían, negra, afecta, con él y anda en otro rinco. Vamos a los salvajes. Y nos íbamos a los salvajes, ¿verdad? Él le dice así, Guita, de cariño, amigas. De cariño, a pesar que es bullying. Que es bullying o que... ¿Cómo se dice otra cosa? Racista. Que poqueta morenita, mi hermana. A mí me encanta. Él siempre se ha llevado muy bien con... Pues con Guita y con Estela, mi hermana. Porque son con las cuñadas que él más ha convivido. Con mi hermana Petra. Con Petra, mi hermana, apenas están conviviendo. Porque pues casi nunca hemos estado cerca. Mi hermana toda la vida vivió... Como se le ha pasado en Estados Unidos... Ajá. Pues no. Es americana, pues. Ajá. Amor. ¿Qué ha vivido allá? Y ustedes están viviendo en Dallas juntas. Y nunca, ande, vivíamos en Dallas las tres juntas. Estela, mi hermana, Olga y yo. Entonces, nuestros hijos también se criaron así como hermanos. Mira, este me quedó, este me quedó gordo de acá, ¿no? Porque no pude voltearlo y se la robó. Ese cómetelo tú. Ahorita va a perder. Sí, ahorita no le haces. Ahí deja la masa, Tito. Para que se lo coma calientito. O te vas a hacer otro, ¿no? Pues, güey, dime, a ver. Saca leche, pues. ¿Cómo que voy a ir acá a ver que ustedes quieran? Ok. Ya que los calienté. Ay, perdón. En el microondas. No, ya en el microondas saben feos. Y ahorita nos vamos a ir a la plaza. Ya nuestro último domingo ahorita por aquí. Por esta temporada, ¿verdad, García? Yo creo que sí. No, pero yo tengo que ir a traer más champú. Sí puedo, sí le traer más champú, pero. Pero yo, digo, yo ya sí me voy a. Tú ya te vas a ir a guardar ya. Yo me voy a quedar. Yo me voy a estar ya en Puebla. Tito va a regresar. Please, amor. Pásame la leche. ¿Te la paso? Ay, please. ¿Te va? Dámela. Dame. Pásame la leche de la cocina. Me voy a tomar poquitita leche, Dios mío santo. A ver si no me hace daño. Me voy a haber hecho un café mejor, ¿verdad? Ya tomaste la rueda ahorita. Como el Tito se va. Y yo también. Lo más que yo voy a esperar a mi hermanita. Nos vamos a despedir con ella en el aeropuerto. Espero que se entre ya cuando pase el filtro de seguridad. Pues yo ya agarro el camión para mi bello Puebla. Como les digo, también allá tenemos que estar para la morida. Muy rico, amor. Please. Ok. ¿Qué es mi gente bonita? ¿Qué es mi gente bonita? Es de verdad, no creo que es de mentira. ¿Qué no? Se murió. ¿Qué? ¿Qué te ríes? Ahí está volando mi cuñada. ¿Qué? A mi malón. Ya está. No, me estaba riendo que anoche yo la quise separar porque se estaba comiendo un... Y resulta que el grillo era el que se la estaba comiendo a ella. Ah, porque ya estaba seca. Ajá. Allá está encerrada. Y de eso me estoy riendo que yo le digo acá, mira, mira, la táncula se está comiendo un grillo. Y se lo quité y él voló, se fue. ¿Él se la estaba comiendo a ella? Él se la estaba comiendo a ella. Y yo le dije, anda, déjala que se alimente. Pues ya está ahí secada acá esta cosa. Ya está ahí secada. Está, se secó. Bien seca. Te va a aguatar. Tienen... Ya se secó. Esta es la mamá de la que matamos. Ay, cuenche. Sí, movió una patita. Mira. Y que vaya brincándome la cara. Esta es la mamá de la que matamos chiquitita allá. Ay, que puse la cara al árbol. Salieron. Se murieron con el acá. Con el acá se murieron. Y el jabón que echaste ahí. Bien, dice que... Ya salieron. No la maté, se murió. Ven, ven. Ahí estamos. Ahí vienes. Ahí vienes a seguirme. A ver qué está hablando. Vamos a recoger, mira. Miren, miren, amigas. Miren, miren. 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 Qué bueno, mira. Ahorita te voy a descubrir. Así como tú me descubres a mí, yo también a ti. Todo lo que tiene ahí en el buró de la cama, miren. Bueno, todo es light. Miren. Parece ratón. Cuando uno se come las cosas con amor, no hace daño. Galletas de nuez. Las arcoíris. Este lo escopé a ti. Y te las jodites tú. Estas. Y un milky way. Un milky way. Un milky way. Un chocolate. ¿Ustedes creen? Oye, tengo que me estar saliendo piojos. Me da mucha comida. Sí. Guarda los piojos. Desde que llegué y me pasé el motivo, aquí me salen piojos. No, bravo, ya no tengo piojos. Ya no tengo ni los gorupos de los pichones de mela, porque ya no he ido. ¿Gorupos o...? ¿Corupos o...? No, dicen que tienen piojos los meles pichones. ¿Se llaman gorupos o corupos? Corupos. ¿Gorupos o gorupos, mi gente? Gorupos, ¿verdad? Ilumídenme, ilumídenme. Gorupos. Ándale, chulo. Ayúdame, please. Me dijo... Me dijo una mujer en un comentario que... Éramos un par de vividores, mi gente. Ay, pues, sin dudamente vivimos de ella, pues, va. Sí. Ay, mira, mi chula, no somos vividores, trabajamos para mantenernos, gracias a Dios. Nunca le hemos pedido, ¿cómo se llamaba? Para mandarle un saludo. Sí, para mandarle un saludo, pobrecita, quiere atención. Ah, no, no. Atención al cliente. Voy a poner otros, este... Para mi sobrina Celia, te mando un saludo. Dice, mi hija, sí, lo que le manda es el número decidida. Ah, ok, ok. Ahí van los shampoos para una señora de Garland, Texas. Y ahorita... ¿Dónde está el otro teléfono? Permítame, chulas. Ahorita le voy a mandar saludos a la que me puso que somos vividores. Es que tú tienes mejor uña, chulo. Esta luz como que casi no... Abra la cocina. ¿Eh? Abra la cocina. Así ya, mira mejor. Pues no mejor, porque estoy viejo, pero bueno. No, pa. Sí, chulas, andamos trabajando, no creen. Bueno, yo le ayudo a Tito, porque este negocio es de... Pa' que él, este, es su trabajito de... Pa' que no me diga el vividor. En lo que ya entra a su trabajo, yo creo que va a seguir, ya que abran el otro bar, porque lo cerraron un tiempo, perdón. Te mando yo. Y claro, va a seguir con los videos también. Y toda la vida he trabajado. Va a seguir con los videos. No sé, guapuero. Es que Lucecita necesita prenderse una veladora para que tenga luz propia en su vida. La amistad esa que mandó este... A mí se llama. Este, este comentario de que éramos un par de vividores. Mujeres tóxicas. Necesita prender... Prende una veladora chula y así tienes luz. Necesita amor. Necesita amor y atención, pues... Necesita amor y atención, pues... ¿Qué está pasando? Ahorita estamos llamando atención. Por eso pone, por eso pone comentario así para que le ponga la atención a la pobrecita. Ya le dimos, ya le dimos. Te mando saludos. Saludos y bendiciones. Ay, ay. A Tira, a Gaspar, también le mando saludos a mi chula hermosa. Siempre se me olvida. Mandarle saludos. A ver, saluda un saludo yo aquí a unos muchachos que me pidieron saludos. A ver, pues. Tres del mismo. Y esta botella se aplastó con el... Como trae muchas, a ver, que agarre aire, ¿verdad? ¡Aire! ¡Aire! Y Usher, dice Usher. Salió la bomba. ¿Cómo se llama? Las burbujas. Usher se llama Auser. Auser. No, es que esos nombres no son sus nombres. Pues aquí está. M. Auser, dice. Saludos, M. Auser. Es que tienen otro nombre y no sale Usher. ¿Por qué usa eso? O YouTube, no sé otro. Son varias. Sí, es que dice Usher también J. Ya ves, sí, no. No sé cómo manda la salud de ellos. Toma sus nombres chulas. Y así ya... Ajá. Su saludo, porque así ni se sabe para quién son. Porque hay muchas cuentas con eso que sale Usher o Usher. Hay muchas cuentas con eso de Usher. Ah, su nombre es Norma R. Rodríguez, creo. Ah, Norma. Norma Rodríguez. Normita, saludos y abrazos. Perdón, Norma, no había ido todo con veces acá hasta acá. Y a ver, tienes que leer todo. Y la otra dice es de Matamoros, Tamaulipas. Es así, no dice dónde es, pero es de Matamoros, Tamaulipas. O sea, no dice su nombre. Ajá. Pero es de Matamoros y vive en Florida. Yo conozco Matamoros. Yo conozco Matamoros. ¿O Tamaulipas? Matamoros. Hace muchos años que va a ir por ahí. Pasamos pues. De Reynosa, mochimos para Matamoros. Bueno, entonces nos vamos a la plaza, mis chulas, y a ver si les muestro algo allá tantito. Sí, ya sabes. ¿Eh? Vale, si esta mujer me hacía puras frutas y chiles. Pues es que es lo que hay, dijeran por ahí. ¡Uy, chiles! Y verduras. Es lo que hay. Ahora sí que les mostramos el día a día. El día a día. Ya me miro más mejor de la de Animus, porque ayer andaba bien apagada. Algo. Bueno, tú me video en este momento si todos suben un video. Es muy temprano, García. Claro. Es domingo. Es que la mujer este domingo quiere estar teniendo conmigo. Ahí viene el che gordo otra vez. Échalo, pues. Es de que voy a ver a dar gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues ahí a continuar. De papagazo, dígalo. Es que ya está guapísima mi hermana. Hace ratito dice, mi hermana todavía no me cambio. Y tú te ves guapa como sea. O sea, me está contando que cuando se casó, porque dice que Alberto está alegando que Olga, mi hermana, tarda mucho para peinarse, para arreglarse. Y dice mi hermana, cuando te casasteis, ¿qué hermana? Cuando me casé, me peinaron en la noche. Ajá. Y no, pues no, dormí, dormí así. ¿Para lo de peinarte? Porque eran de ese aquí, como tubitos, así. ¿A poco ya había en esos años, hermana? ¿Pues peinadoras? Un tubito, un tubito, poco. ¿Cómo se llamaba esa mujer que sale del chavo? Con toda la cabeza, con puros tubos. Con toda la cabeza, con un tubito, porque yo dormí así. Ah, te pusieron tubos en la noche. Y como así, pero que no para lastimar este tubito. Ay, hermana, qué incómoda. Es una penitencia. Así, Alberto le está diciendo a vos. Así, así le digo mi coñada, que un día antes. Que se peine un día antes. Que se peine un día antes, se peine un día antes. Para salir, dime. Para salir a la hora, que tenemos que salir. ¿Quién es a las 5 de la mañana, la verdad, no sé? Bueno, pues sí, yo como la voy a ir a hacer temblando a las 9, pues ya no iba a ir a echar. Tú, la misa iba a ser a las 9. Y estaban duros y duros. Y luego tenías mucho cabello, ¿verdad? Estaban duros porque le echaron a esa que endurece el pelo. Laca. Como les voy a creer, le hicieron otro nombre. Laca, yo creo, era. Laca, no, sí. Laca. Eso es para peinar carne. Laca. No, algo que entieza. Algo que hacía el pelo bien duro. Entonces todos los chorritos. Quedaron bien. Muchos eran bien duros. ¿Hermana? Espérame, Tito. ¿Y fotos de tu boda? Yo no te vi con... No, chula no hubo. Pues en aquel sáenzito. ¿No había cámaras? No había. Ya había, hermano, de esas de que ponían un trapo. Ah, sí. Que te metías, este... Porque me traían cuando veníamos chiquitos a la feria. Este, había unos fotógrafos que eran como una... Que tenías una cosa que... Se metían como en un trapo. Oh, sí. Y aquí me buscabía, pues, con las fiestas, las ferias. Sí. De blanco y negro. Venían de polla, pues, esos fotógrafos. Ay, hermana, qué... Ni una. Y bien bonito, porque hacían una llegada y los suelos perrecerían. Ya estaba el pan con chocolate, ¿verdad? Que daban... Con chocolate a la mañanita. Ajá. Y yo me iría la comida. Y a ver, ya me comía. El molio, el arroz. Cuando mi hermana se casó, yo tenía como un año y medio, ¿verdad, hermana? Entonces, ¿verdad? ¿Qué te acordaba tú? No, por eso le estoy preguntando, que nunca... Si tenía una foto de ella vestida de novia, porque yo no la vi, o sea, yo no me acuerdo. Sí. Ah, chiquita. Ah. Mi hermana, que se peina un día. Que se peina un día antes y que duerma así boca abajo, como tú. Ay, no. Y no le emanecí bien peinadita, nada. Ni un tubito. Cuando me viste sentada, ¿cómo no me parece que se despeinó? Ajá. Ni uno se despeinó, ni uno. Pues, todos están duros, ¿eh? Así durmió Goya una vez. Nos platicó que cuando fue la boda de Adalberto, mi primo, que también se fue a peinar para Altamira, ¿no? Un día antes. Y ella era la dama, o no, era madrina, no sé qué, y que durmió sentada. Ella nos platicó eso. Ajá. Ay, qué chiste. Hermana, no saludaste aquí a tus amigas. Oh, pues, buenos días. Este, muchos saludos a todos, este, por allá, a todos los seguidores, seguidores, a mi hermana. ¿Qué es eso? Que la siguen. Pues, bien chistosos que son, ¿verdad que sí? Los ha de ser reír. Así como te hacemos, mira, te. Aliento como habla, ¿verdad? Parece que está, no sé, lo van correteando con la voz. Con la voz, sí. Y bendiciones, ¿verdad, hermana, para todos? Sí, bendiciones para todos. Amiga, es la que se han pedido que mi hermana ore por ustedes, le hemos dicho, ellas nos ponen en oración como quiera, todos los días que ella ora, ora por todos. Ya están, ya están todos por la voz, yo los puse a todos. Pero también ellos tienen que creerle a Dios, ¿verdad? Sí. O sea, Dios, pues, si me puede escuchar a mí, por si, no lo creen. No sirve, ¿verdad, María? Tenemos que creer en nosotros, que el Señor puede, el Señor es poderoso. García. Él nos puede dar la paz, nos puede dar la felicidad, nos puede sanar de cualquier cosa. Sí, creerlo. Porque para Él no hay nada imposible. No hay cáncer que le pueda a Él, no hay ninguna enfermedad que Él no pueda quitar. Pero tenemos que creer y pues nosotros a Él. Porque si no creemos, dice que es imposible, agradecer a Dios. Si nosotros no creemos. Bueno, nosotros tenemos que creerle. Y también ustedes creanle a Dios en todas sus peticiones que ustedes tienen, que le han puesto, ¿verdad? Y tal vez ustedes piensen que el Señor no contesta, sí va a contestar. Nomás el tiempo de Él y hay que tener paciencia. Como podemos ver el milagro de mi hermana aquí, ¿verdad? Aquí siempre yo lo saco también cuando convivo con alguien. Que Dios es grande y Dios es poderoso, ¿verdad? Y creíamos como que ya no, como que ya no nos escuchaba. Porque los años iban pasando, pasando. Pero... Tantos años. Él trabaja, el silencio. Él trabaja, él trabaja, él trabaja. Y cuando más a veces tenemos que esperar, porque esta vez hay que probar la fe de nosotros. Si nosotros tenemos fe, que no desmayemos, él le dice y lo dice, cuando más pensamos, de verdad que sí. Como así, como un milagro de mi hermana. Entonces lo queríamos, lo queríamos. Tu fe, hermana, tan bella, orando. Y yo les puedo decir, me asumieron, 20 años, me asumieron y como que creíamos, pues ya no, ya el Señor no me responde, no responde. Y mira, y yo les puedo decir que sí, que el Señor es grande y poderoso. Ustedes confíen en Él y, verdad, que sí, Dios les va a contestar todas las peticiones de todos ustedes y de todos ustedes. Que son hombres, que son mujeres, de lo que sea, verdad. A veces uno pone algo, no es necesidad ponerle una enfermedad, no. A veces uno quiere decir, ay, Señor, venís y ven con esto, verdad. Si uno le pide a Él, el Señor no nos dice con lo que nos queremos. Porque Él concede la petición a nuestro corazón, de uno. Y, este, pues nos hemos tenido experiencias en Dios, verdad que sí, en muchas, en muchas cosas. Lo hemos puesto a Él y Él nos ha contestado. Y Él nos ha contestado. Lo que yo puedo decir es, en esta mañana, verdad, que le crean a Dios y tengan fe que va a ser todo, todo va a ser posible. De lo imposible a lo posible. A lo posible. Que le podemos creer, la mano de Dios se va a mover. Entonces, ustedes que tienen las peticiones delante de Él, y se las han puesto en sus manos, y Él lo va a hacer. Nomás hay que esperar y hay que tener presencia. Y fe, ¿verdad, hermana? Y fe. Que no bajen su fe, que no bajen. Porque si baja, pues ahí es un día a Dios. Tambaleamos y ya. Bueno, que señores bendigan esta mañana y que se la pasen bien. Gracias, hermana. Mi hermana comprando resorteas para los nietos. Tú, hermana, ayúdale a escoger. Tiene nietos chiquitos todavía. Las más blanditas. Tú sabes más, hermana de resorteras. Ayúdale a escoger. Por fin lo encontré, Celia. Porque le tuve que andar caminando toda la pinche plaza. Miren cómo traigo mi brazo, miren. Mira, mira, sobrina. Por andar cargando los shampoos. Y tu hermano, pues ya no sé en dónde. ¿Vamos llegando? No, ya me había dicho Gloria que esté. Manda el saludo a tu hermana. Hola. Ahí está tu hermano, mi chula. Me falta ir a ver a tus papás, a mis primos. Ahí están ahorita mis primos, mi primo. Sí. ¿Ya compraste o todavía no? Pues ahí le dejo los shampoos, mi chula hermosa, ¿ok? Ahí te manda saludos tu hermano. Saludos, ahí saludos para todos. Ay, qué seco. Y un abrazo, hermana. Ah, pues hablaste pues con ella de cada rato. Órale. Mi hermana comprando sus calabazas. Yo quiero tabaco, para chame un puro. Hermana, que me iba a comprar el tabaco para fumarme un cigarro de hoja, como lo hacían mis abuelos. Allá está mi tabaco todavía. Me falta la hoja de maíz. Los tecomates. Ese no. Ese que frijol es, señor. De milta, pero no es este. Mojino. Mojino. Y miren, ahí está la calaza. Y aquí tiene judío también. ¿Cuánto es? Esa las quiere para la... Para un caldito. De empollo. ¿Cómo se llama, tita? Tita, guita esas calabazas. Calamayota. Ah, pero tiernitas. Y se vienen convirtiendo en estas. Oh. Ok. Ay, pues ya anda. Ya terminamos de comprar. De almorzar. Ya se mira bonito el kiosco. Va a ser la inauguración ahorita el 24. Nochebuena. O el 25, no sé. Yo quiero la esta, de raíz. A ver, me gusta. Y esto, mija, ¿cómo? A 20. Ok. Escogidos, vea. Yo quiero unos escogidos. Son más caritos, pero no importa. Ay. Ok, lo vas a echar. Y miren, estos también ricos se ven. Ay, lo que pese, mija. Yo lo pago acá, hermana. Tú acercas, por favor. Amigas, sí. Continuando aquí, mis chulas, miren lo que cocinó mi hermana. Y van a decir que qué huevonas, que todo hace mi hermana. Mi hermana chila, mi hermana. Estas son las calabacitas que compré ahorita hace un rato en la plaza. ¿Qué tal la mayota, verdad, hermana? Dicen que son. Y con un pollito que lleva ejotes. Y ahorita le voy a poner el epizote en mi hermana. Está. Mmm, mmm, riquísimo. Y acá está calentando una tortilla. Está haciendo una salsita de tomatito de hoja. De los boluditos chiquititos que parecen, digo yo, se parecen con... Blueberry. La blueberry. Y sale muy rica. Y mi hermana le encanta hacer salsita. Y se compró un requesón ranchero. Y se va a echar un taquito, ¿verdad, hermana? Sí. Bueno, lo vamos a echar, pues. ¿Qué es eso, no? A mí también. Sí, yo también la caliento. A mí también me gusta mucho. Y pues, Guita, ¿qué creen? Pues, como nos fuimos para la plaza, yo también me acosté un ratito. Porque siempre me levanto, pues, a las cuatro de la mañana. Esa maña, ya no sé qué me pasa. Y yo, por eso también traigo arrugas, ojeras. Porque sí pierdo muchas horas de sueño. ¿Cómo que no? Desde las cuatro, cinco, seis, siete, ocho, que normalmente uno se levanta cuando uno no trabaja. Y todas esas mañanas, todas las mañanas levantarme así. Entonces, y hace ratito que llegamos de la plaza, pues, como que venía así, como caquecada. Porque cuando uno duerme bien. Yo, ¿qué es por la menopausia, no, hermana? Eso que me está pasando. ¿Verdad? Este. Cuando uno no duerme bien, pues, anda como, como, no anda uno de buenas. Y mi hermana Guita llegó, llegó con un dolor de espalda, pero fuerte. Y se tomó una pastilla, ¿verdad? Y se fue a acostar. Ella sí, ya tiene ratito, yo creo, descansando. No sé, llegamos a las diez para atrás de la plaza. No, pues, tardamos en lo que. Compramos, compraron y pasamos a visitar a mi prima. No, hermana, era más tarde. ¿Tarde las once? Sí, ya eran las once porque nos fuimos a las nueve de aquí. Ajá. ¿Todo las once? Ajá. Y, este, y Guita llegó con ese dolor de espalda. Le iba, hermana, a lo mejor a las bolsas del mandado, como estaban pesadas. Espérame. ¿Todo lo que te ha tomado? Maldito no quiere. Ya te lo que ha tomado. No quiere comer nada de lácteos, dice. Apenas se, se compuso. Miren, chulas. Qué rico. Con taco de requesón. Está bien rico. Con la salsita esa de molcajete que hizo mi hermana. Ajá. Y, pues, a deleitearme. Yo tampoco puedo comer muchos lácteos. Pero en el nombre de Jesús, que Él todo purifica, todo santifica, no me va a hacer daño. Porque Él todo lo puede. Ajá. Y yo también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me da, me da, no sé qué enseñarles la cara. Qué rico, ¿verdad? Le apagó el comando que yo te he hecho el tortillo. No, yo ya no. ¿Ya no? Oye, que además, es un punterito nada más porque estamos esperando el caldo de pollo. Está delicioso. El señor se merece. Yo creo que Aguita se torció algo al andar cargando las bolsas con fruta, papaya, plátanos, frijol y no sé qué más trajeron. Porque iba muy bien de aquí, de la mañana. Cuando salimos, ¿verdad, hermano? No, no se quejó. Iba bien. Y ya nada más, este, regresó con ese dolor. Y se fue, pues, a acostarse un ratito. Y ahorita que estará conmigo, la vamos a... Le vamos a hablar... ¡Uy, sí pica! Le vamos a hablar para que se levante a comer. ¡García, ven! Ven. Y mi hermana, mi chula especial, pronto la van a dejar de ver nuestros videos. Ya estamos a diguitas de que se va. ¡Hola, mi gente! ¿Qué andas haciendo que hacer? ¡Vaya barriendo aquí! Anda barriendo el patio. ¡Sacando puntos para ganarme el pollo que me hagan ahorita! ¿A qué hacerle? Para ganarte el taco. A ver. ¿No te gusta el requeso o no sé? No, ahí tú saqué el queso. No, el queso no es. No, el queso no. ¡Ofrecen un vaso de agua, perdido! ¿Tienes limonada, no quieres? ¿Dónde está mi vaso de la hija? ¿Qué está mi vaso? Bueno, chulas. Me voy a despedir de este videíto. Mira, come mi ojo. ¿Otro, otro taquito? ¿Qué? Ay, tiene un chorro de agua acá. ¿Esta limonada? Por esta. Ah, enseñate todo lo que congeló el queso acá. Ahí está, ahí abajo, abajo. Dígate a ver, ¿qué vaso de la casa? Nos dijeron unas suscriptoras que lo metieras en bolsitas. En bolsitas chiquitas, pero no teníamos. Este te puse mucho, hubiéramos congelado, o sea, por... Es un litro... Por bolsitas, por... ¿Como el litro y medio, ¿verdad? No, este es de litro. De litro igual. Litro un cuarto, creo. O no, son un litro. Ajá. Este es lo que está congelado. Y ahorita, como vimos que ustedes nos estaban diciendo que congelarlo en bolsitas, para el próximo que pongamos a... Bueno, que pongamos, ¿no? Yo no... No hacen lo que exprima yo. Yo me voy a poner un poquito a ayudar a exprimir y ya lo vamos a meter en... O en cubitos también. O en cubitos también, alguien me dijo que en cubitos. Allá hay otro limón otra vez. Los cubitos de... De... Como para hacer hielo. Y ya este... Y sí, hay que darme para hacer un agua fresca de... Pues de mismo limón, una... Una limonada y ya se... Se enfresca más con los cubitos de hielo, sí. Sí. Ay, vamos. De todo esto que imprimí, salió ese bote. De todo este bote. Y un poquito más. ¿Como cuántos kilos sería? No sé, pero es todo lo que se me... Y está la misma cantidad buena todavía. No, hay muchísimo limón. Demasiado. Pero vamos a hacer en cubitos, como me dijeron, y... Y bolsitas, gracias a todas las que nos dieron... Tips para... ¿Cómo se dice? Para guardar el jugo de limón y no... Pues no desperdiciar tanto limón, ¿verdad? Ya viene la temporada de sequía aquí. Que el palo se seca totalmente. De que no hay agua. Entonces, pues, guita, pa' que tenga todo el jugo de limón. Ahora sí que guardado. Pero tienen razón, que se vayan guardando en... En bolsita o en los cubitos también. Bueno, mis chulas. Entonces, mis besos como siempre para ustedes. Con todo mi amor. Y todo mi... Mis mejores deseos. Mis mejores vibras para todas. Y este... Y que... Pasen un buen, un excelente inicio. Inicio de semana. Que Dios les bendiga. Les... Venga esta semana recargada de bendiciones para todos. En sus trabajos. En sus... Ahora sí que en sus vidas personales. Y, bueno, en todas las áreas de su vida. Yo deseo que... Que estén bien. Igual nosotros acá. Que Dios nos bendiga también. Y este... Y gracias, gracias por tantas muestras de cariño que nos dan. Y, bueno, los quiero en el amor de Dios. Como siempre les digo. Gracias. Y... Y hasta la próxima. Gracias a mis nuevos suscriptores. Por regalarme su... Suscripción. Siempre les voy a agradecer. Siempre les voy a dar las gracias. Por todo. A mis nuevos suscriptores. A mis viejitas. Mi señora Guille. Todas mis viejitas que tengo de hace... Ey, viejitas en buen plan, ¿eh? No, porque... No pienso que les estoy diciendo viejitas. Mis señoritas. Uno de tu hijo también... No, era mi hijo Freddy. Cuando miraba una señora así de edad. Dice, mami. Mire, una señorita bien señorita. Por decir, pues una ancianita. Sí, les estoy diciendo mis viejitas en buen plan. En cariño, ¿no? Porque... Porque yo no sé cómo se miran. O sea, para mí no hay... No hay edades. Todas las mujeres somos hermosas. ¿Verdad, hermana? Sí. Todas las mujeres somos hermosas. Pues somos creación de Dios. A su imagen. No. Así, ¿verdad? Si somos hechas a su imagen semejanza. Imagínense. Si no somos hermosas. Para que Dios nos haya hecho... Especiales. Sí. Sí, entonces no hay mujer fea. No hay mujer vieja. No, nada. Todos somos hermosos. Y más por dentro. Bueno, mis chulas. Ya. Las quiero. Saludos a todas, a todas. Y pues a ella que guste, un saludito en especial para el día de cumpleaños. Y eso, hágamelo saber. Bueno. Hermana, adiós. Chilita. Adiós. Adiós.